Buenas noches a todas y a todos. En el programa de hoy vamos a presentaros el número 95 de la revista Libre Pensamiento que acaba de salir y que está dedicado a, el dosier está dedicado y le llamamos Miradas Libertarias de la Economía. Es decir, pretendemos ver desde el punto de vista del pensamiento libertario, de la práctica libertaria, qué alternativas se pueden plantear al modelo monolítico que hay ahora mismo que es el capitalismo con su opción política neoliberal. Si recordáis en el programa anterior hablábamos de federalismo y de anarquismo, es decir, planteamos un poco la opción política social de la sociedad libertaria, de la sociedad anarquista y en ese sentido el federalismo como opción frente a los nacionalismos emergentes que ahora mismo están surgiendo. Bueno, pues en el programa de hoy lo que queremos plantear es la alternativa económica de esta sociedad libertaria por la que luchamos y a la que aspiramos. Es decir, frente a los valores del individualismo, la competitividad, el darwinismo social, que son los que se están implantando en la sociedad, en la escuela, etc. Desde el pensamiento libertario entendemos que hay valores humanistas, valores de apoyo mutuo, de solidaridad que sin duda van a construir una sociedad diferente y una economía diferente. Para hablar de ello y debatir sobre ello os voy a presentar a las personas que nos acompañan en la mesa, que son colaboradores de libre pensamiento y que participan directamente en los artículos del mismo. En primer lugar, a mi izquierda, la compañera Charo Arroyo, licenciada en Derecho, afilera y militante de la CGT de 2001. Desde el 2009 eres la coordinadora de la Comisión de Memoria Libertaria y además, en este caso, has coordinado este dossier. Muchas gracias, bienvenida y buenas noches. A mi derecha está el compañero Anastasio Vejero, tasio para los amigos, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, licenciado en Psicología y Filosofía para la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado una enorme cantidad de trabajo científico y más de 30 libros, entre los que destacamos por el interés que mantienen en torno al debate que hoy nos ocupa, por ejemplo, los perdedores del nuevo capitalismo, devastación del mundo del trabajo de 2014, autogestión para tiempos de crisis de 2017 y uno que está recién salido, aprendizaje cooperativo crítico, mucho más que una técnica eficaz pedagógica. Pues, encantado de que estés aquí, tasio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Coral Jimeno, que es abogada laboralista, abogada del Gabinete Jurídico Conconferencial de la CGT, forma parte también del Foro de Abogados de Izquierdas, es activista en la lucha en defensa del medio ambiente y la salud, forma parte de la Coordinadora Estatal de Plataformas Ciudadanas contra la Incineración de Residuos y también forma parte del Grupo de Residuos del Área de Medio Ambiente de Izquierda Unida. Pues, lo mismo, bienvenida, encantado de que estés aquí participando, Coral. Gracias. Y, finalmente, Desiderio Martín, aquí a la izquierda, ya conocido, porque ha participado en el programa anteriormente, militante social y sindicalista desde los años 70, tiene estudios en Magisterio de Derecho y Económicas, de 2002, colabora en el equipo confederal de la CGT a través del Gabinete de Estudios, así es secretario de Salud Laboral y Formación de la CGT y es un articulista y escritor, colaborador habitual de rojo y negro incluso, y también de libre pensamiento. Pues, lo mismo, bienvenido y encantado de que participe en este programa. Estamos en casa. Vale, pues, como decía, lo primero que vamos a hacer es, los compañeros técnicos han preparado un vídeo breve donde nos van a poner antecedentes sobre los contenidos que nos vamos a encontrar en esta revista. Adelante, compañeros. La economía capitalista, fundamentada en el pensamiento político del neoliberalismo, es responsable de la explotación del ser humano y de las inconmesurables desigualdades sociales que existen, amplificadas en periodos de crisis económica, como el que sufre actualmente la clase trabajadora y la mayoría de la población. El capitalismo y sus reglas de mercado son responsables del paro, de los recortes sociales y laborales, de las reformas laborales, de las deslocalizaciones, de las privatizaciones de los servicios públicos, de la corrupción, de la represión, de los desahucios, del agotamiento de los recursos naturales. Y todo ello en beneficio de una élite sin escrúpulos, que todo lo controla y manipula, incluida la verdad y la realidad, hasta el punto de hacernos creer que este modelo económico y social que sufrimos es el natural, que no puede ser de otra manera. Desde el pensamiento y la acción libertaria se demuestra que existen alternativas económicas basadas en los valores de lo común, lo colectivo, la solidaridad y el apoyo mutuo. Alternativas y realizaciones prácticas, tanto históricas como actuales, que demuestran la viabilidad de que la centralidad de la vida no sean las reglas del mercado, sino las propias necesidades de esta vida. ¿Cuáles son esas miradas libertarias de la economía? ¿Qué realizaciones históricas han existido? ¿Existen actualmente experiencias de economía basadas en el pensamiento libertario? ¿Encontramos modelos que ejemplifiquen el reparto del trabajo y la riqueza? ¿Es posible la autogestión de las empresas, las colectivizaciones, la economía solidaria y feminista? Bueno, pues yo creo que ese vídeo recoge las claves fundamentales y tenemos contenido suficiente como para que disfrutemos en el debate y que quienes nos estén viendo que también disfruten. Si os parece, empezamos contigo, Charo, que ha sido la coordinadora del dossier y nos encontramos con un primer artículo, que es una publicación de la revista Bicicleta de los años 70, que se ha hecho una recopilación de textos de Amadeo Bertolo y que se llamaba La gramina subversiva, notas sobre el anarquismo en salsa autogestionaria o sobre autogestión en salsa anarquista. ¿Qué conceptos tenía Amadeo de la autogestión que recogemos en estos textos? Bueno, este es un artículo de Parco Marcellán, en el hace un extracto de la aportación que se recogía en la revista Bicicleta en el año 79, sacaron dos monográficos en los que trataban sobre el tema de la autogestión. Hace un análisis, recoge Paco, el análisis que hace Amadeo de la autogestión, que es un tema muy recurrente y de diferentes etapas y épocas del movimiento libertario, en el que siempre se acude a ella para poder desarrollar el proyecto libertario. En lo que es en el artículo se hace un pequeño debate, recoge un pequeño debate sobre la consideración de la autogestión como fin, como medio o como método que diferentes estudiosos han ido tomando. Finalmente, lo que considera que debería ser adecuado es considerar como método la autogestión, porque refleja eso, es una metodología organizativa que llevaría una sociedad igualitaria, una sociedad libertaria. También se plantea que debe ser la autogestión un sistema alternativo al sistema capitalista que tenemos en estos momentos y esa sería la posibilidad de romper con ese capitalismo. Para ello, para desarrollarlo, llevar a cabo la autogestión hace reflexión sobre los temas de autoridad, libertad y la necesidad de existencia de democracia directa y la división del trabajo, que es donde se establece ahí realmente lo que es una verdadera autogestión que llevaría a una integración de tanto del trabajo manual como el trabajo intelectual del ejecutivo y organizativo. Habla de la necesidad de integrarse y de intercambiarse todas las funciones y los roles para que sea rotativo y que no se jerarquice la relación. Finalmente, se establece que aunque siempre se ha estudiado y se ha llevado a cabo dentro del modelo empresarial, aplicando la autogestión como un modelo empresarial y económico, considera que se tiene que llevar a cabo a todos los efectos y a todas las funciones de la sociedad y, por lo tanto, llevarlo a todo, por ejemplo, las luchas sociales, etcétera. Y establece que, bueno, hace una reflexión, finalmente, Paco, que sí que es posible la autogestión en el sistema capitalista y, como hecho, recoge el ejemplo de la comunidad del sur de Montevideo, que consiguió llevarse a cabo y que, por lo tanto, demuestra que la autogestión es factible. Y nos acaba el artículo con un llamamiento a llevar a cabo ese sueño de la gramínea subversiva y a que vivamos en autogestión en todos los días de nuestra existencia. Sí, sí, yo creo que además, lo planteáis bien, la autogestión como concepto inherente al proyecto anarquista, en cualquier caso, ¿no? Sí, sí, se ha desarrollado en todas las épocas del movimiento libertario, siempre es una de las facetas que se utiliza para el desarrollo del sistema libertario. Vale, entonces, perfecto. Una introducción. Estaría muy bien que lo hubiera dicho Paco, pero no has podido venir. Bueno, entonces, Tarsio, si te parece, hablamos de tu artículo, en el que planteas, se llama Las colectividades libertarias, una propuesta para salir de la crisis global en que nos encontramos. Y, efectivamente, las colectividades, ese enorme proyecto y ese enorme revolución social que se produjo hace ya 80 años, lo desconocidas que son, ¿no?, el impacto que tuvieron, lo desconocidas que son, ¿no? Sí, es que yo creo que es la cuestión fundamental hoy día. Por una parte, yo puedo entender que a muchísimas personas, sobre todo una vez que han internalizado la ideología neoliberal, pues no les gusten las colectividades libertarias. Lo que no puedo entender es que, habiendo sido la experiencia de autogestión obrera más importante de los últimos siglos y probablemente del mundo entero, sea tan desconocida. Es que yo a mis alumnos, que son de ciencias del trabajo, se los pregunto, y no es que no tienen idea, es que dicen que eso en España no puede ocurrir. Y, hombre, pues ha ocurrido. Y en la época no tan lejana de vuestros abuelos. No pueden dar crédito. Y tú vas a las facultades económicas y no les explican ni un minuto esto. Vas a las facultades de Historia y tampoco, ni siquiera las de Historia. Vas, como estuve yo hace unos meses, por el centro de las colectividades libertarias campesinas de Aragón, en Alcañiz, Cretas, Baterobres... No queda ni un resquicio de memoria histórica de lo que ocurrió. Nada. Incluso hablé con algún señor mayor que vi por la plaza, ni sabía que eso había ocurrido allí. Sí. Es una cosa bastante sorprendente. Y, sin embargo, yo lo que planteo, tanto en el artículo este como en el libro que dio origen al artículo, es que todavía hoy día la recuperación de la memoria de las colectividades libertarias puede ser tremendamente útil justamente para plantear una alternativa al modelo de capitalismo neoliberal. Porque los capitalistas neoliberales han sido muy listos. Y si tienen el éxito que tienen absolutamente indiscutible, es porque han cambiado previamente a la ideología de la gente y han conseguido que a la mayor parte de la gente hoy, más los jóvenes que los mayores, pero todos seamos o sean en gran medida sujetos neoliberales. La única forma de cambiar el estado de cosas en el mundo es o que ellos mismos nos lleven al abismo y esto explote, y no sé si luego quedará algo o no quedará nada, o conseguir que cambie el sujeto y que de ser un sujeto neoliberal pase otra vez a ser un sujeto libertario. Y desde luego yo creo que recuperar las colectividades libertarias al menos, al menos, y como un comienzo a nivel de memoria, es un primer paso para cambiar las cosas, porque una segunda cuestión, una segunda cosa que han hecho los neoliberales es convencernos dentro de esa ideología neoliberal, convencer a todo el mundo de que no hay otra alternativa. No solamente lo decía la señora Thatcher, sino que más o menos todo el mundo está convencido de que no hay otra alternativa. Y la mayor parte de la gente, sobre todo los jóvenes, ni se plantean ni siquiera como fantasía el que esto pueda ser de otra manera. Entonces, el hecho de conocer las colectividades libertarias, por lo menos saben que hay otras posibilidades. Y yo creo que sería un primer paso para empezar a cambiar las cosas. Muy bien, después seguiremos hablando, ¿no?, de cómo hay autores que además plantean que genéticamente estamos predispuestos a la cooperación y al apoyo mutuo más que a la competitividad, ¿no? En el libro este, el aprendizaje cooperativo, subrayo mucho ese punto. Ese punto. Bueno, si os parece, seguimos presentando los diferentes artículos y luego ya rápidamente entramos a comentar en conjunto. La siguiente persona con la que vamos a hablar es Coral. Coral, le hemos pedido también que intervenga. Es cierto que la chica, la compañera que había escrito el artículo sobre economía feminista tampoco ha podido participar, porque está de viaje. De manera que doble agradecimiento, lo mismo que a Charo, el estar aquí defendiendo, no necesariamente la tesis que se ve en el artículo, pero bueno, presentando al menos el artículo, ¿no? El artículo se llama La necesaria incorporación de la perspectiva feminista en la conformación de modelos de economía alternativa, ¿no? Avanzando hacia una economía feminista y solidaria, ¿no? O sea, plantea que hay que establecer un diálogo, una articulación de lo que es la economía solidaria que está surgiendo y nos puede explicar de qué va y cómo articularlo con la perspectiva feminista. Bueno, en primer lugar, quiero decir que yo lamento mucho que María, que es la autora del artículo, María Atienza, que forma parte de la red de economía alternativa y solidaria, no está aquí para presentar su artículo, porque evidentemente lo iba a hacer bastante mejor que yo y que no hay nada que agradecer, sino todo lo contrario. Soy yo la que agradezco estar aquí en esta mesa, pudiendo participar en esta charla entre nosotros y pudiendo manifestar también mi opinión al respecto. Bueno, pues María Atienza, en este artículo, lo que plantea es que existen unas alternativas al modelo económico capitalista emperante y que estas alternativas que se están poniendo en práctica hoy en día participan o tienen en común una serie de elementos de las que todas ellas participan, como he dicho, pero sin embargo también tienen elementos claves, diferentes y que necesitan ensamblarse. Entonces, habla de la economía social y solidaria y dice que la economía social y solidaria se caracteriza fundamentalmente como alternativa y como crítica al modelo económico capitalista por cuatro aspectos fundamentales, que es la variación o cambiar el énfasis en el qué se produce, para qué se produce, cómo se produce y cuál es el sujeto que produce. Entonces, ese es el fundamental cambio que ya ve en estas economías alternativas y de las que prácticamente todas participarían. Cuando hablamos de economía social y solidaria, pues también podemos hablar de economía ecologista, podemos hablar de economía de desarrollo sostenible, de economía circular, pero todas tienen en común, como alternativa al modelo económico capitalista, que por un lado se produce, no ponen el centro en el mercado, es decir, no se produce para generar mercancía, se produce precisamente, ponen el acento en la vida, se produce para el desarrollo de la vida humana, cómo se produce, es decir, no se produce en forma de trabajo asalariado, sino que se produce en unos mecanismos, unos instrumentos diferentes, donde existe, hemos hablado de autogestión, sistemas democráticos de tomas de decisiones, cooperativismo, para qué se produce, pues como hemos dicho, no se produce para generar mercancías, sino para satisfacer necesidades, y el sujeto que produce, pues también se cambia el énfasis, no es el trabajador que vende su fuerza de trabajo, sino que es el cooperativista, o el trabajador que autogestiona. Pero, lo que plantea María en este artículo, es que estas experiencias de economía social y solidaria, necesitan para ser una verdadera alternativa, una mirada feminista, una economía feminista. ¿Por qué? Pues porque precisamente, participan de todos los roles, o de muchos roles antropocéntricos, del propio discurso falogocentrista, cosa que, esta es mi opinión, no lo dice María, lo digo yo, o lo pienso yo así, es, como no puede ser de otro modo, porque no deja de ser un planteamiento económico, que persiste, que se realiza dentro del modelo económico capitalista, y el modelo económico capitalista, es heteropatriarcal y falogocéntrico. Y mientras no se salga de él, difícilmente, o muy difícilmente, podemos salir también, o podemos incorporar, plenamente, estas miradas feministas. ¿Qué miradas feministas, plantea María, que se tienen que incorporar, en el artículo, establece, no voy a entrar en ello, porque, además, lo importante es que se lea el artículo, establece un paralelismo, entre una serie de puntos de divergencia, los que no confluyen, digámoslo así, la economía social y solidaria, con la economía feminista, las diferencias, o los puntos de elementos claves, en los que se diferencian, y en los que debería incidir, y plantea, que esa mirada feminista, debe de plantearse, dentro de la economía social, porque si no, no sería un elemento transformador, o un modelo económico, un modelo de desarrollo alternativo, al capitalista. Ella considera, que en estos modelos alternativos, se sigue, se sigue discriminando a la mujer, en el sentido, de que los trabajos, que se visibilizan, los públicos, que se visibilizan, son masculinos, que no se ponen, no se tienen en consideración, los tiempos de los cuidados, no se ponen, se sigue diferenciando, entre el trabajo productivo, y no se considera, el trabajo reproductivo, en fin, establece, esos nudos, en los cuales, es necesario incidir, y nos manifiesta también, que en estas experiencias, de economía social, y solidaria, se están montando, grupos de trabajo, donde, en la práctica, se están intentando, solucionar, o de alguna manera, ensamblar, estos aspectos, para incorporar, estas miradas feministas. Bueno, yo a mi parecer, pues le diré luego, si queréis, o si no, porque en algunos puntos, no estoy del todo de acuerdo, con lo que, bueno, no estoy del todo de acuerdo, quizá, tendría alguna variación, con respecto a lo que plantea María, pero prácticamente, creo que en el artículo, más o menos, lo que viene a decir, de una manera, bastante mejor que yo, lo he explicado, esto que he dicho. Vale, luego habrá oportunidad, de comentarlo. Bueno, como veis, estamos haciendo, un recorrido teórico, con Amedeo, después, cuestiones prácticas, y, plasmaciones prácticas, en este caso, un poco más lejales del tiempo, como, como fueron las colectivizaciones, aspectos reales, de la economía solidaria, que está surgiendo, bueno, ya lleva un tiempo, ¿no? Y el siguiente paso, lo vemos contigo, de sí, relativo al artículo, que has planteado, sobre, creo que lo pones como pregunta, comunalizar lo público, como propuesta de autogestión, parece que lo público, en este sentido, es un paso más allá, de lo estatal, ¿no? Sí, de eso, yo creo que el artículo va de sobra, no se podía haber hecho, si no es en plan pregunta, comunizar lo público, como propuesta de autogestión, lo otro, no solamente hubiera sido un despropósito, sino hubiera sido una barbaridad, que no nos llevaría absolutamente a nada, lo que se plantea en el artículo, es muy concreto, es decir, se habla de una distopía, donde el capitalismo, hoy, en el neoliberalismo, que decía el catedrático, el compañero, ha sido capaz de normativizar, de normativizar una lógica, y en esa lógica, no solamente ha penetrado, a través de las instituciones del Estado, todas ellas, luego hablaremos de las instituciones del Estado, como fueron subsumiendo, todo lo común, todo lo comunitario, y todo lo colectivo, a través de las integraciones, de las clases obreras, en su derecho, la moral, se llamaba, pues se crea el derecho laboral, o el tema del socorro, las ayudas mutuas, las cooperativas, y se crea la seguridad social, para dar salidas a todo eso, eso ha sido subsumido, y el capitalismo ha sido capaz, en esa utopía del propio capitalismo, en esta fase del neoliberalismo, de realizar, esta lógica, que es todo lo contrario, a lo común, es decir, por lo tanto, es una distopía, no lo planteo como una utopía, es una distopía, plantearnos hoy, que seamos capaces, de comunalizar lo público, y mucho menos, normativizarlo, por normativizarlo, significa extenderlo, es decir, como una norma concreta, de sociedad, para vivir, en esa experiencia, tan maravillosa, del corto verano, de la anarquía, que antes explicaba, yo creo que es esencial, también sucede, en la comuna de París, donde, una insurración obrera, fijaros, que hay insurración obrera, lo mismo sucede, en las colectividades libertarias, en las cuales, los contrapoderes, son ejercidos, en este caso, en la comuna de París, es bastante anterior, desde el siglo XIX, y las comunidades libertarias, con toda la experiencia que hay, en todo el orden económico, político y social, que afectó a la economía, afectó a lo político, afectó a lo social, dentro del planteamiento, que antes decía la compañera, de todo eso, se produce un problema muy serio, que son los contrapoderes, y las insurraciones, yo creo que de eso hay que hablar, porque hoy, discutimos poco, de esas insurraciones, y además veamos los sujetos, también lo plantea el artículo, los sujetos concretos, que hay para esa capacidad, de autogestionar la vida, y los quehaceres, insisto, que hoy es una distopía, porque asistimos al final, de la normalidad capitalista, entendiendo por normalidad capitalista, que ya no nos encontramos, en un mundo del estado de bienestar, en los cuales se dé salidas, donde menos el trabajo, cuenta absolutamente para nada, y hoy el valor, no se realiza de la forma que eso, y además se desprecia, porque no se necesita, estamos en el mundo, de las desigualdades, en el tema del cambio climático, en el tema de un atentado, contra la forma de sociedad, que tenemos, y a partir de ahí, lo que nosotros planteamos, son cuestiones, de vivir y hacer economía, digo del enunciado del programa, en el capitalismo, fuera de las normas del capitalismo, que seguramente es complicado, ¿no? Complicado, yo diría que, muy complicado, vale, bueno, entonces, perfecto, lo que vamos a hacer ahora, si, si tenemos la conexión, con Frank Mills, que está en París, y no ha podido venir, también ha participado, por escrito, vamos, con un artículo, ¿nos estás escuchando, Frank? Sí, totalmente, sí, sí. Ah, perfecto, bueno, buenas noches, muchas gracias por participar, ¿eh? Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, había escrito, había planteado un artículo, en el que, se titulaba, aparición, uso y abuso, del término autogestión, específicamente en Francia, pero, leyendo el artículo, yo creo que más amplio, ¿no? Y entonces, lo que plantea ahí, es que la autogestión, es como una herramienta histórica, que la clase, ha utilizado siempre, para transformar la sociedad, y utiliza ejemplos como Rusia, Yugoslavia, Argelia, las propias colectivizaciones, españolas, y Alemania, ¿no? Es decir, es una herramienta potente, que ha utilizado la clase trabajadora, siempre, ¿no? Sí, exactamente, y simplemente, porque es, bueno, es una interpretación, que creo, coincide con la realidad francesa, y con muchas realidades que hubo antes, es decir, que en un sistema, que te explota totalmente, que te engunea, pues, finalmente, los explotados, responden a su manera, que es, negar totalmente, el sistema, que les agobia, y por eso, el horizontalismo, la autogestión, es decir, no esperar, de una jerarquía, de capataces, de gente, normalmente, infalible, en su sabiduría, la gente, se organiza, se habla, intercambia, y por eso, es una herramienta, en la medida, es que, es una reacción, normal, totalmente normal, y, evidentemente, varían las circunstancias, por ejemplo, en Argelia, fue algo, eficiente, momentáneo, que el partido único, trató de, de sofocar, sofocó muy bien, en España, con el anarcosindicalismo, fue totalmente distinto, puesto que, ya, muchísimos trabajadores, estaban convencidos, de sus capacidades, de, administrar, autogestionar, la sociedad, aunque, dentro, del esquema, de, había, una visión, totalmente horizontal, de esa fuente, y, una visión, que decirlo, totalmente, en fin, para mí, totalmente verticalista, de Horacio Prieto, Horacio, Martínez Prieto, que, tiene una fórmula, para mí, muy sabrosa, es que, después, la revolución, pues, los trabajadores, tienen que volver, a su antiguo lugar, en la fábrica, y esperar, esperar, digamos, las, directivas, las órdenes, del Comité Nacional, de, o sea, felizmente, no pasó así, nunca fue complicado, o sea, a partir del 19 de julio, pero, va a decir que, y, por eso, si tiene el artículo, la visión, alemana, es que, dentro, la visión, leninista, o marxista, hay gente, que supo ver, que, el esquema, el lugo, marxista, pues, no se podía aplicar, a los trabajadores, pero, 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 planteas como que hubiera dos, dos opciones, dos corrientes, una libertaria, y otra más autoritaria, dentro de, de la concepción, de la, de la autogestión, ¿no? Dentro del movimiento libertario, sí, y, y también, creo que, en la corriente marxista, o sea, la corriente, totalmente autoritaria, digamos, en teoría, pues, pueden surgir, gente, que, tiene una visión, totalmente libertaria, en la práctica, o sea, que, tenemos que ir, digamos, con pies de plomo, porque, a veces, nuestros esquemas, no coinciden, totalmente, con, lo que piensan, los compañeros, y, hago, una alusión, a lo que está sucediendo, en Francia, actualmente, es decir, que, por un alza, de los carburantes, en especial, el gasóleo, pues, hubo cortes, carreteras, con, digamos, la gente, vestida, con el chaleco amarillo, que es obligatorio, para los conductores, y que, al mismo tiempo, plantean, digamos, cuestionan, toda la sociedad, es decir, que, no se manifiesta, como pudo ser, en Argentina, con el, que se vayan todos, sino, que, es más o menos, dicen, que, bueno, ya no pueden vivir, con los sueldos que hay, que, tiene que haber, un sueldo mínimo, mucho más elevado, una, una, jubilación mínima, y plantean, también, la vida política, dicen, hace 40 años, que ningún partido político, ningún sindicato, nos representa, entonces, hay que, reformar la constitución, o sea, que, de un, un movimiento, que parecía, sin mucho interés, pues, se ha, planteado, como, una especie, de movimiento, para mí, tipo 68, con muchísimas diferencias, pero, la gente, además, es un tema, muy interesante, se ha dicho, y se dice, y se escribe, que con la sociedad actual, pues, cada persona, está tan expulsada, que casi, ya no tiene contacto, sobre todo, las ciudades, con los demás, no conocen los vecinos, pues, en este movimiento, una serie de gente, que no tenía, ningún, contacto, por la edad, por el trabajo, o por la ausencia, de trabajo, pues, discuten, y tienen, una visión crítica, de la sociedad, y, también, tienen, sus, diferencias, con, manifestaciones, violentas, o, una cosa, muy curiosa, que seguramente, va a ser, para mí, como una futura explosión, es que mañana, en Francia, habrá una huelga, de la policía, y de, todas esas fuerzas, anexas, que podrían ser, los antidisturbios, Guardia Civil, entonces, protestan, porque les deben, no sé cuánto, en total, no sé cuántos billones, de horas extras, y, acaban de, cobrar, o van a cobrar, una prima especial, por su participación, en las, manifestaciones, contra, los chalecos amarillos, van a cobrar, 300 euros, y, entonces, ellos dicen, no, no, pero esto, no, no sirve para nada, queremos mucho más, entonces, esto, que lo, con la Francia, evidentemente, lo van a, seguro, para mí, lo van a recuperar, los chalecos amarillos, o sea, que, vamos a tener, futuros momentos, de, fuerte, cuestionamiento, de todo, digamos, toda esta vida, bien lubrificada, en que, la gente tiene que cambiar de oficio, cada 10 años, o 15 años, no hay trabajo, pero la jubilación, no se puede cobrar, hasta, los 62, o 67 años, aquí, en el sistema francés, o sea, que, digamos, es una manera, la autogestión, o el momento, digamos, de toma de conciencia, es totalmente imprevisible, pero en cada momento, a pesar de las diferencias, pues, vuelve, este tema, de que, nos tenemos que organizar, nosotros mismos, y tenemos que discutir los problemas, y no hay mesías, no hay un comité central, no hay una dirección política, que nos puede dar, ya un esquema, un guión, y eso empezó el 17 de noviembre, pues, al principio, y a los pocos días, pues, la, tanto la gente del gobierno, como de la derecha, los tecnócratas, ejecutivos, decían, bueno, es un movimiento ridículo, y arrisorio, y es gente que no, no conviene de nada, y dentro de las cúpulas, de partidos políticos, y de grupos, incluso grupos anarquistas, decir, no, pero es gente manipulada, por la extrema derecha, es un movimiento interclasista, no hay, conciencia, de lucha de clases, es gente, no hay futuro, en este movimiento, y vemos, y vemos, esto, al contrario, la gente, la gente de a pie, discute, y se organiza, prácticamente, hay una diferenciación, en cada, regiones, tratan de hacer, coordinación, local, local, pero, todo esto, se hace, de momento, en margen, digamos, de los aparatos, de los grupos estructurados, o sea, un fenómeno, que para mí, recuerda, o que, en qué, se pueden poner, o podemos reconocer, toda una serie, de reacciones, que la gente, está, adoptando, sobre la marcha, como decía, esa cuenta, bueno, Frank, muy bueno, Frank, creo que, es un movimiento, importante, que habrá que tener, presente, y habrá que hacerle, seguimiento, todavía, efectivamente, hay, ahí, diferentes análisis, sobre por dónde, puede evolucionar, pero, sin duda, es un movimiento, que está, planteando, debate, y que está, haciendo que, en muchos sitios, se empiece a hablar, de también, de chalecos amarillos, como réplica, no, de lo que está ocurriendo, en Francia, y veremos, a ver, cómo, cómo evoluciona, lo que es cierto, es que, hay muchos elementos, como eso, que estamos hablando, de que no hay, un partido detrás, que lo dirija, ni una organización sindical, sino que, en principio, parecen procesos, muy, muy horizontales, veremos, ver cómo evoluciona, exactamente, sí, vale, pues, termina, termina, por favor, sí, sí, quería decir, que, es algo, que, se está, creando, está lanzando, iniciativas, a nivel local, como fue, y el esquema, que siguen, es el esquema, de 1789, cuando había, antes, de la, revolución francesa, una serie, de, decisiones, solicitudes, propuestas, de innovaciones, de innovaciones, y, también, este movimiento, retoma, este sistema, que el gobierno, parece, que lo quiere canalizar, pero, va a tener, dificultades, yo decir, que es un movimiento, que, muy interesante, y, que, digamos, habrá muchas sorpresas, creo, lo que es cierto, es imprevisible, pero, va a continuar, para mí. Bueno, muchísimas gracias, por estar ahí, siempre responder, las llamadas, y, nos vemos pronto, un abrazo, un abrazo, muchas gracias, chao, chao, bueno, retomamos aquí, nuestro directo, ¿no?, y, entonces, terminamos, con el último artículo, que nos va a presentar, Charo, que es también un artículo, muy potente, porque recoge, toda una experiencia, de empresas recuperadas, en Argentina, ¿no?, las empresas recuperadas, por las, y los trabajadores, en Argentina, una experiencia de autogestión, como respuesta a la crisis, y, coméntanos, que son, que es esto, de la empresa recuperada, y en qué consiste el movimiento, cuánta gente implicada, y, pues, es un, un artículo, muy interesante, para unirlo, junto con el TASIO, porque, TASIO hace referencia, aunque dentro de su artículo, también habla, de aplicaciones, en el día de hoy, esto es el reflejo, para que los alumnos, también conozcan, que sí, que se lleva a cabo, esas colectivizaciones, aunque ahora, según voy a explicar el artículo, la verdad que tiene, pequeños detallitos, pero, Andrés Ruggeri, nos, nos explica, que, bueno, pues, estas empresas, han surgido, estas empresas recuperadas, han surgido, de las, de las transformaciones regresivas, del capitalismo, que han llevado, a los propios, y propias trabajadoras, a defender, el trabajo, como si fuera parte, de su vida, porque, el, fruto de, de la crisis, que se fue desarrollando, en Argentina, estalló, ya en 2001, con, el abandono y cierre, de varias empresas, las plantillas, de esas empresas, ante, la desaparición, del patrón, acabaron tomando, la gestión, de forma colectiva, de, de las fábricas, y, de las empresas, para poder, seguir subsistiendo, nos explica, en su artículo, que, a día de hoy, sigue todavía, sucediéndose, este hecho, que no es una cuestión, de ese momento, sino, que ha sido, desde los años 50, que ya se produjo, el de la gráfica, costal, que aún todavía, a día de hoy, sigue funcionando, y que se produjo, esa colectivización, vamos, el, el tomar, los, los trabajadores, y las trabajadoras, la producción, a fecha de hoy, en el artículo, al menos refleja, que son 380, empresas, las recuperadas, y 16.000 personas, las que trabajan, en esas, en esas empresas, esto es, importante, porque se ha hecho, se ha hecho un sitio, dentro de, de un sistema, completamente, y agresivo, capitalista, en Argentina, además, a fecha de hoy, está, con el gobierno de Macri, es, completamente, el neoliberalismo, a tope, y, están, consiguiendo, mantenerse, empresas, que llevan, ya bastantes años, nos explica, cómo, cómo se va, desarrollando, el funcionamiento, de estas, empresas, recuperadas, utilizando, la forma, en general, de cooperativas, nos comenta, también, que es, que hay, empresas, en todos los sectores, no solamente, en un, por ejemplo, en fábricas, de producción, y nosotros, nosotros conocemos, además, que como CGT, tenemos, bastante relación, con, con el hotel, no recuerdo el nombre, Bawin, Bawin, que lleva funcionando, más de una década, y, tiene, pues, un funcionamiento, en el que sigue, o sea, eso demuestra, que los trabajadores, pueden llevar a cabo, el control, de la producción, es decir, ser los, los que, las quienes lideran, la toma de decisiones, y, y llevar a cabo, ese reflejo, que comentaba, el artículo de, de Paco, sobre Amadeo Bertolique, es, en la toma de decisiones, y el trabajo, se tiene que integrar, y por lo tanto, no puede haber, una jerarquía, entre ellos, y, él, hace referencia, también, de una forma destacada, como, se, vive en estas empresas, de la solidaridad popular, tanto, en el nacimiento, del conflicto, es decir, cuando, toman, la, la, la empresa, en sus manos, como, durante el periodo, en el que, consiguen, ya tener un funcionamiento, pues, estable, y pueden subsistir, y, y que hay un, un apoyo mutuo, entre las propias, empresas recuperadas, de forma, que, una empresa, que ya tiene, pues, un funcionamiento sólido, que ya tiene, tiempo de, establecido, hace, una aportación, hace aportaciones económicas, a las nuevas, esa nueva empresa, para que pueda salir adelante, y el primer remonte, que es más costoso, más costoso, salga adelante, y, lo que sí que comenta, finalmente, es que, el mayor problema, con el que se encuentran, a la hora de poder, salir adelante, de estas empresas recuperadas, y, seguir teniendo que estar, compitiendo, con el sistema capitalista, en el que están viviendo, pero, es, un buen reflejo, de que, los trabajadores, y las trabajadoras, pueden ser dueñas, de su propio medio de producción, y de tomar decisiones, sobre esos medios de producción, por tanto, anima, a que, no es una cosa histórica, sino que, tenemos también reflejos, en el día de hoy, de poder llevarla a cabo. Sí, yo creo que, lo que hemos visto, un poco, son, que es posible, que no, hay que tirar la toalla, es que es complicado, porque, el sistema se autoprotege, y tiene mecanismos, muy potentes, de control, personal, mediático, trabajador, etcétera, y, pero a pesar de eso, no, hay experiencias, que, y, cuanto mayor número, de experiencias, se puedan desarrollar, mayor posibilidad, de que se pueda tumbar, el sistema capitalista, porque, dos o tres empresas, en medio de, una competencia, de un sistema mercantilista, les resulta mucho más difícil, que si, se van ampliando, el número de empresas. Bueno, pues, antes de pasar al debate, 20 segundos de publicidad. bueno, Bueno, bien, hay muchos temas sobre la mesa, hay varias opciones, y una de ellas es que intervengáis conforme vayáis viendo la necesidad de ir comentando asuntos. En cualquier caso, permitidme que comience diciendo una cosa. O sea, fue tan potente la experiencia de las colectivizaciones a nivel económico, etc., pero fue tanto más potente por las relaciones humanas que allí se establecieron, por nivel cultural educativo que se generó. Es decir, que posiblemente ese fuera el éxito, porque esos mismos planteamientos a lo mejor se habían hecho en la Unión Soviética, en este caso desde arriba hacia abajo, pero claro, aquí triunfaron y no triunfaron en ese tipo de planteamientos más autoritarios. Es evidente. Y yo quisiera también comenzar haciendo alguna diferencia entre las colectividades libertarias y la recuperación de las empresas de Argentina. Como dijo Charo, es muy complementario, pero claro, en Argentina, que tiene la gran utilidad de que eso ocurre ahora, no ocurre en el pasado, como has dicho tú antes, pero en Argentina se están haciendo dentro del capitalismo, incluso no ahora, con Macri, pero sí en su origen, con apoyo estatal. Mientras que las colectividades libertarias se hicieron en contra del Estado para sustituir al Estado, para sustituir al Estado y con el Estado y con todas las fuerzas internacionales en contra. Recibieron en su origen incluso, cosa que ahora no creo que vaya a ocurrir, sino todo lo contrario, las empresas argentinas, apoyo financiero, en cambio las colectividades eran justamente lo opuesto. Incluso, cuando se ha hablado antes también de, que es algo que se acude casi siempre, a la Comuna de París, la Comuna de París sí que se anterior, claro, unos 60 y tantos años antes que las colectividades, pero afectó solo a París, que no es poca cosa, y solamente 70 días o 72 días, me parece que fueron. Sin embargo, las colectividades muchas de ellas estuvieron dos años y medio, y hubo más de dos millones de trabajadores y trabajadoras en España, colectivizados durante más de un año, durante dos años y pico, fue una experiencia que creo que no es comparable, por supuesto, no es comparable a las colectividades campesinas obligadas de Ucrania o de Rusia, y por eso fueron un fracaso, precisamente porque no eran autogestionarias, iban de arriba a abajo, y estas eran espontáneas, porque no hay que olvidar que incluso la CNT intentó paralizarlas, porque eran demasiado avanzadas para la propia CNT, y fue la gente la que pasó por encima de la CNT y mucho más de la UGT, porque no olvidemos que había muchas colectividades de UGT, y muchísimas juntas de UGT y de CNT, pero todos, incluso los trabajadores de UGT, con una ideología claramente libertaria, y en contra de sus propios dirigentes ugetistas. Y de hecho, encima, dejaron de utilizar el dinero. En algunos sitios, muy pocas. En algunos sitios crearon su propio... Se suspendieron el Estado, abolieron el Estado, la religión y, sobre todo, la propiedad privada, y la explotación del hombre por el hombre. Se podía, el que no quería entrar en una colectividad agraria, ahora estoy hablando de las campesinas, las industriales eran un poco diferentes y más complejas, las campesinas, el que no quería entrar en la colectividad, no entraba. Lo único que lo obligaban era no tener más terreno del que podía cultivar la familia, porque lo que no se podía permitir era la explotación del hombre por el hombre y, por tanto, que nadie podía tener ningún obrero. Entonces, un señor que tenía unas pocas hectáreas justo para trabajar, él y su hijo, y no quería entrar en la colectividad, no entraba y no le pasaba nada. Ahora, el que tenía 200 hectáreas y solamente podía cultivar 30, las otras 130 sí se las expropiaban para formar parte de la... Pero las otras 30 que podía cultivar la familia, tampoco se les permitía seguir con ello. Y, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Jacinto, el gran éxito que tuvo es que era mucho más que un tema puramente económico. Es otra de las diferencias clave con Argentina. En Argentina es gente que se encuentra sin trabajo, porque cierra la empresa o porque se va el patrón, y la cogen ellos, lo que me parece muy, muy positivo, pero es bastante distinto porque era un asunto puramente económico y laboral. Las colectividades eran un asunto más ideológico, más de cambio social y más de cambiar radicalmente las estructuras sociales y políticas de la sociedad. En ese sentido, si me permites, yo creo que ahí es donde está una de las claves de explicación de qué hablamos cuando hablamos de autoorganización, autogestión. Es decir, Ana Jaren tiene un libro que se llama La condición humana, donde lo explica muy bien. Luego, Eleonor Ostrón lo vuelve a explicar de una forma. Yo me reconcilié con el tema de los comunes y las colectividades, después de leer las propias prácticas. No hay Nobel de Economía. Eso es. Y entonces, dice en el sentido concreto, no solo de la experiencia de las colectividades libertarias que hubo aquí en el Estado español, sino que para ellos, y para el concepto de autogestión, es fundamental que lo político, el trabajo y el valor no estén separados. Es una misma cosa. ¿Por qué? Pues porque no existe separación. Los recursos se toman y se administran en común, en función de unas necesidades. Y eso va absolutamente en contra de decisiones políticas. Por eso, la gran batalla que han tenido los comunes, más o menos, digo, si cogemos un término, que lo podamos identificar. Los comunes serían aquello que es necesario para la lógica de la vida y para satisfacer necesidades humanas. Todo lo contrario de lo que tiene la lógica del capitalismo. Pues yo creo que habría que llegar a la conclusión de la misma que llega. Es decir, es la capacidad de autoorganización de la especie. Porque si en algo han peleado los comunes, o las colectividades, o la autogestión, es en contra de los dos graves problemas de la modernidad, que es el mercado y el Estado. Nada puede estar dentro del mercado y nada puede estar dentro del Estado. El Estado fue capaz de arrancar sangre y fuego y destruir que no exista ni siquiera una memoria de algo que funcionó en lo económico, en lo político, en lo social y en el que hacer y en la vida. Es decir, que era necesario para la vida. Y en donde la gente, el dato que tú dabas de que no se podía tener más explotación que aquella que fuera capaz de alimentar, es todo lo contrario de la lógica de lo que estamos asistiendo ahora. Asistiendo ahora significa que, no sé lo que decía el compañero Fran Bind, es decir, que se está pidiendo subidas de salarios mayores, se están pidiendo pensiones mayores, etc. A lo mejor tenemos que empezar a pensar de que tenemos que decrecer. Y no hay posibilidades en concreto de dar salida, que es una de las polémicas que yo planteo en el artículo, ¿por qué reivindicamos los comunes? Porque estamos ante el fin de la normalidad. Es decir, lo que estamos viendo de este colapso con esas desigualdades, con esa amenaza del clima, con esta descivilización, es decir, con esta desaparición de la sociedad en concreto, eso va a ser la única salida que tiene el capitalismo. Es decir, ya no se van a resolver las crisis del capitalismo como en los 70, exportando la deuda a otros países, o como en los 80, exportando absolutamente a la naturaleza toda la depredación que hay, que es lo que está cuestionando. No, hoy se hace de esta forma. Es decir, se ha acabado la normalidad, el capitalismo ya no le interesa para nada a los millones y millones de personas, y mucho menos le interesa la naturaleza. A partir de ahí es una necesidad que tenemos de enfrentarnos. Ahora bien, con esas dos condiciones, que no lo llevemos otra vez hacia el mercado, cosa que tienen muchas opciones políticas en donde hablan de recuperar lo público, un poco más allá de la estatización, más o menos. Y no, nosotros tenemos que pensar que si nuestras propias prácticas, vengo de una ciudad que se llama Salamanca, o vivo ahora allí temporalmente, y no he visto mejor experiencia comunitaria, las fábricas recuperadas, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice, es decir, muchos trabajadores y trabajadoras, ante no poderse ganarse el sustento, tienen que recuperar la fábrica. Y tienes que, pero estás haciendo una economía capitalista, con otras a lo mejor reglas de juego, cooperativismo, apoyo mutuo, lo que quieras, encima todo lo que hay, eso. Bueno, concluyo con esto de la experiencia de lo que yo creo que hoy debe ser. O las salidas son, digo, de la autogestión, son comunitarias o no serán. Y por comunitaria significa comunitaria, es decir, en el sentido de las colectividades, que no solamente afecte al sustento, sino que el sustento y la administración de los recursos tenga que ver con el quehacer y con la vida. Y además limitada. Limitada, es decir, ¿qué es eso? Porque no podemos seguir asistiendo a la debacle que nos está llevando de que estamos consumiendo, que producimos suficientemente, y estamos consumiendo absolutamente mierdas que no sirven para gran parte de la población y de la humanidad. Y luego, sobre todo, que hemos roto todos los lazos comunitarios. Es decir, se ha roto. Por eso, ya termino, yo creo que fue a sangre y fuego como han borrado la memoria de por qué no debe ser conocido ni la comuna de París, y sobre todo las colectividades de lo que sucedió en el Estado español. Sí, yo también quería decir algo al respecto. Un segundillo, que bueno, nada, no pasa nada. Quiero decir, la empresa recuperada, cuando la recupera y los trabajadores se hacen cargo de ellas, que no es poco, porque las otras opciones que tenemos es que las cierran, nos dan una indemnización y nos vamos a nuestra casa y nos apuntamos al paro. O sea, que el participar de ellas... Yo creo que eso, además, va generando carácter. Es decir, cuando la gente va trabajando para sí misma y se ve la obligación de tener una asamblea para gestionar si producimos más baldosas, o producimos menos, o vendemos más pan, o hacemos menos pan... Eso va generando carácter y va condicionando, va formando ese sujeto neoliberal, todo lo contrario, un sujeto más... No libertario, pero sí más humanitario. Quiero decir, que no hay que desdeñar lo que están haciendo estas gentes porque es útil. Pero bueno, Coral, tú tenías la palabra. No, sí, yo no voy a desdeñar nada. Lo que pasa es que el debate feminista le quiero encardinar también en lo que hemos estado hablando. Es decir, hay muchos feminismos. Podemos hablar de muchos feminismos y podemos situarlos dentro de... Cuando hablamos de economía feminista, según el feminismo que adoptemos. Yo el feminismo lo entiendo en el sentido de estas comunidades libertarias que son... Porque, claro, la circulación del capitalismo ha separado de una manera artificial la sociedad de la economía. Entonces, realmente existen diferentes maneras de circulación de los bienes y del trabajo. Puede ser, o bien por la circulación en la reciprocidad o la redistribución o el mercado. El capitalismo es el mercado. En la circulación de los bienes y trabajo, de la reciprocidad, que es donde yo sitúo a las comunidades libertarias, es donde se sitúa lo que el capitalismo señala como lo que es lo femenino. Es decir, la teoría de la escisión del valor. Está, por una parte, lo que es el valor, que es aquello que genera mercancías, es decir, lo que es capaz de producir mercancías. Y, por otra parte, está el no valor, que es aquello que no es productivo, no genera mercancías, que, sin embargo, es fundamental para la generación del valor. Bien, ese sector del no valor, de la escisión del valor, es donde se sitúa el ámbito de lo femenino. Y lo que se llama lo que la sociedad heteropatriarcal capitalista sitúa en el no valor, pero que lo necesita, precisamente, para subsistir. Esas son las relaciones de reciprocidad, que son las que se dan en las comunidades libertarias. Es el ámbito del que da, ofrece un servicio, pero no necesariamente, no tiene por qué ser monetarizado, ni por qué tiene que estar introducido en el mercado, porque, en definitiva, estas experiencias de autogestión, por ejemplo, en Argentina, estás dentro del mercado, o sea, corres el riesgo, y probablemente suceda, de que te conviertas, aquí en España también ha habido experiencias, de que te conviertas en un, los trabajadores en empresarios, de sí mismos. Que se cambie simplemente el que estás abajo, y te sitúas en la prima posición del empresario, porque el trabajo no deja de ser un trabajo encaminado a la producción de mercancías, que entran en el mercado. Las colectividades comunitarias, además, superan también la circulación, la redistribución, que es otra forma de circular de bienes, y de, que tampoco, que es que se hace con los excedentes, cuando se produce un excedente. O sea, en ese caso, el Estado, es el que se encarga de centralizarlo, y de distribuirlo. Bien, pues, eso, en las colectividades comunitarias, tampoco se dan. Por eso, ahí es donde se produce, lo que ha comentado Tasio, esas relaciones comunitarias, es otro tipo de relación diferente, y ese tipo de relación diferente, es en el que se reivindica, o yo reivindicaría, desde el feminismo. Es decir, esas relaciones de reciprocidad, donde no existe una dicotomía, entre lo productivo y lo reproductivo, porque realmente, todo está encaminado, al mantenimiento de la vida, y al desarrollo, no como crecimiento, sino como desarrollo, de lo colectivo, de los seres humanos. Yo quería comentar, que no lo, creo que se me ha olvidado comentarlo antes, en las empresas recuperadas de Argentina, comenta también, que participan y colaboran, con las luchas sociales, de su entorno, ofreciéndoles, por ejemplo, a lo mejor la nave, para realizar, reuniones, jornadas, etcétera, o sea, que sí que es verdad, que es lo que estamos hablando, surge y parte de una sociedad completamente capitalista, y efectivamente, continúan dentro de un sistema capitalista, y es lo que comentaba Andrés, que eso es uno de los principales problemas que tiene, seguir funcionando, con la mentalidad capitalista, que es lo que deberíamos conseguir romper, con la imposición, vamos, o con la implantación, de una autogestión, a un nivel mucho más generalizado, que yo creo que ayudaría, a que precisamente, todo lo que les estaba comentando de sí, y lo que estás comentando tú, Coral, esa implicación, tanto de lo común, y además con la vertiente femenina, que no se olvide, y que quede reflejada, se podría llevar a cabo. Yo antes quise mostrar las diferencias que había, entre las colectividades libertarias, y las empresas recuperadas, pero me parece, que aunque muy distintos, las empresas recuperadas, en el momento actual, es algo sumamente positivo, yo no tengo lo más, lo digo por si se pudo entender, a lo mejor otra cosa, absolutamente de acuerdo. pero es evidente que es diferente. Y una de las razones por las que es tan positivo, creo que era mucho más, la colectividad libertaria, es porque afectaba más, a todos los ámbitos, a todas las esferas, de la vida humana, y del pensamiento humano. Yo creo que una de las razones, por qué es tan positivo, y por qué son eficaces, y por qué son satisfactorias, para los trabajadores, es, en la idea que apuntabas tú antes, porque el ser humano, es una especie animal, esencialmente, cooperativa y solidaria. Somos seres sociales, que justamente, nuestras necesidades psicosociales, más importantes, que son más importantes todavía, que las de alimentarnos, son necesidades, por eso son psicosociales, de relacionarnos con los demás, la necesidad de pertenencia, necesidad de autoestima, necesidad de identidad, esas necesidades, que en una sociedad como la actual, están muy, 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 muy desatendidas, en lo común en general, en la actividad, en la acción colectiva en general, y más cuando es una acción colectiva solidaria, es cuando se sienten mucho más satisfechas, y precisamente por eso, precisamente por eso, en los últimos años, está aumentando muchísimo, muchísimo, las enfermedades psicosociales, porque no se satisface de eso, la ansiedad, la depresión, el miedo al futuro, la incertidumbre, los hijos que están ganando, con todo ello, son el capitalismo, que se está aprovechando a nivel económico, y los psicólogos y psicólogas clínicas, que tienen cada vez más clientes. Hombre, es por algo, es cómo se está llevando a cabo la educación, desde hace ya varias décadas, en esa imposición, o esa llevar, desde la más tierna infancia, al individualismo, a la competitividad, sin embargo, tú coges cualquiera de las tribus del Amazonas, que están sin tocar, y es que funcionan en plan colectivo, todas las tribus que consideramos menos evolucionadas, precisamente, están funcionando de la forma que consideramos, que es más cercana al funcionamiento del ser humano, algo tendrá que ver con lo que es supuestamente la educación, que no es educación, es el adoctrinamiento que se está llevando ahora a cabo, que enseguida, que si dicen los profesores, no sé qué, que están adoctrinando, o sea, siempre, 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 la educación surgió justamente para eso, efectivamente, aunque con una gran contradicción, puesto que a la vez, a la vez, es, nace de la necesidad de la sociedad industrial, y nace también de la ilustración, de ahí las paradojas internas que ha tenido, y que sigue teniendo la educación, pero básicamente, ha surgido justamente para, para el control social, Yo quería meter los problemas, o por bajar un poco la realidad, porque no entiendo que podamos avanzar demasiado, en el debate sí, en la retórica podemos avanzar todo lo que queramos, si no identificamos los problemas, lo decía Fran Min con el tema de Francia, no se sabe, no sabemos, o interpretar como un movimiento, que ha sido capaz de enfrentarse, en base a los impuestos, por lo tanto, ya estamos ligados a la utilización de fósiles, con lo que tiene la concepción, de una sociedad basada en la fosilización, etcétera, y además reivindican eso, y además supuestamente reivindican estados de bienestar, yo creo que hay un concepto en el ser humano, que es el capitalismo, no se ha ganado por ahora, a niveles subjetivos, y lo ha normativizado, que es el concepto del progreso, ¿cómo sacamos de la cabeza a millones de personas? No estoy hablando de las personas simplemente precarizadas, sino de personas en concreto desahuciadas, precarizadas, que son millones, cientos de millones de personas, que yo no tengo derecho a una vida mejor. Pero quien dice que se entiende a una vida mejor, que va a una vida mejor. Si no, no, a eso voy, es decir, yo no tengo derecho a una vida mejor, porque yo voy a vivir llevando a las sociedades occidentales y en la nuestra, porque narices, mis hijos, el niño, chico, chica, en concreto, que ha sido educado para vivir mejor que los padres. No ha sido educado en una cultura de compartir, sino que ya ha entrado dentro de esa cultura, o esa subjetividad tan fuerte, que se ha funcionado con respecto a la lógica del mercado, etc. El progreso no es cuestionado, sí, sí, claro, es tener más. El progreso no es cuestionado por la izquierda, ni es cuestionado por nadie, excepto por algunos pensadores, en los cuales, entre ellos está Walter Benjamin, yo creo que las trece tesis en aquellas que habla de la historia, es absolutamente eso. El progreso es algo que llevamos dentro, trabajemos en una empresa de manufactura, trabajemos en una empresa, en una cooperativa de no sé qué recuperada, es decir, y hay que frenar ese progreso, es decir, hay que eliminarlo, el progreso en ese sentido concreto, de acumulación de cosas, es lo que ha llevado a ese desastre. ¿Cómo quitamos esa subjetividad, más allá de la propia retórica? Porque claro, es decir, nosotros podemos reivindicar lo común, y decir que hay que comunalizar lo público, y que es lo público, es decir, que es lo público para millones de personas, que están viviendo en ciudades, que es imposible autogestionar, autogestionar eso, autogestionarlo, y autoorganizarlo, en estas sociedades donde hay millones de personas, es decir, cogemos los transportes públicos, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo contamos con la gente que vive en barrios? Pues Alcorcón, doscientas mil personas, no sé qué, digo por poner ejemplos específicos, más allá de, si no son, pues como dice Luis González Reyes, de alguno de los, yo creo que de los ecologistas, y también de la economía feminista, o desterritorializamos, o si no, esto va a tener una solución absolutamente imposible, donde vamos a ser islas, en concreto, que si somos capaces de defendernos, pues como hacemos ayer mi pueblo en Salamanca, es decir, la gente que monta un proyecto comunitario, y yo creo que está muy bien, y ese proyecto comunitario, pero es una isla, afecta a mil, dos mil personas, o las fábricas recuperadas, dieciséis mil personas, o los grupos de consumo, que tenemos aquí en Madrid, y en otras ciudades, en los cuales son, el consumo responsable, etcétera, etcétera, no llegan a más de veinte mil personas, estamos hablando de una ciudad, que no sé cuántos millones tendremos, pero creo que son ocho millones, y estamos reivindicando los comunes, y además autogestionarlos, desde nuestra propia, creo que tenemos un problema serio, bueno, y ahí quería meter, ya por último, es decir, o hay una política de parte, de parte entendiendo, de clase, con conciencia, de qué es lo que se quiere hacer, y por lo tanto, hay partes de insurrección, o si no, creo que la barbarie, para llegar a esa ética, que decía Proudhon, de los comunes, que además lo explica muy bien, Proudhon, es decir, con nuestro propio derecho, con nuestras propias cooperativas, con nuestro propio sindicalismo, es decir, de esas normas, que salen de, yo creo que, conectando un poco, con lo que dijo antes, Frank Mintz, yo creo que, hay al menos dos cosas, importantes, que aprender, de la experiencia, de los chalecos amarillos, primero, cómo empiezan, como una, como eso ya se ha dicho aquí, como una simple protesta, por la subida de los impuestos, y ahora, hasta el punto, de que el gobierno, tuvo que ceder, y han dicho, no, pero nosotros lo que queremos, es otra cosa, lo que están mostrando, yo creo que son, lo que están mostrando, es el descontento, que hay justamente, con las políticas, de neoliberalismo, y el sistema de representación, que eso es muy importante, por supuesto, eso es muy importante, y es que, en segundo lugar, relacionado un poquitín, con esto también, yo creo que, hay algo importantísimo, y es como las minorías, son más importantes, de lo que se cree, estamos tan acostumbrados, aunque en una democracia, te dicen, una democracia representativa, perdona, las minorías silenciosas, dicen, no, no, las no silenciosas, las minorías que crida, porque es la mayoría silenciosa, no, 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 no olvidemos el cambio, que está provocando en Francia, los chalecos amarillos, y son muy pocos, los que se han movilizado, son muy pocos, son unos 400 mil, son unos 350 mil, pero al principio, ahora bastantes menos, y sin embargo, han alarmado, a toda Europa, tienen el 60 y tantos por ciento, de apoyo, de opinión pública, o sea que, cuentan con, eso es importante, pero, pero que se han movilizado, han sido, realmente una minoría, comparado con los 60 millones, y los 65 millones, que tiene Francia, no, no se han movilizado, ni el, el 0, el 0, el 0, 7 por 100 de la población, más o menos, sí, que se movilizan más para el partido del fútbol, pero sin embargo, lo que quiero decir, a pesar de ser una minoría, han tenido una relevancia, y un impacto, sobre, sobre toda Europa, incluso, no solamente sobre Francia, enorme, que se puede hacer cosas, incluso siendo minoritarios, no, no, bueno, bueno, estamos ya ahí, casi al filo de la navaja, del tiempo, eh, yo creo que eso, que hay muchos elementos sobre la mesa, no, efectivamente, son minoritarios, pero no, como decíamos al principio, no hay que, no hay que tirar la toalla, porque se están haciendo muchas cositas, o sea, hay mucha gente implicada, en la economía solidaria alternativa, eh, y es verdad que hay que, o hay muchas luchas sindicales, que se están planteando, ¿no?, bueno, pues, intentando cambiar el curso de las cosas, ¿no?, tú, por ejemplo, en tu artículo decías, la lucha sindical hoy, la lucha obrera, porque habrá que ver que se entiende hoy ya por sujeto revolucionario, ¿no?, o si, porque los trabajadores, en muchos casos, también, están votando a la derecha, ¿no?, pero bueno, la lucha obrera, requiere de un componente ya ecologista, y un componente feminista, ¿no?, es decir, que, pensar, por ejemplo, ahora que estamos, vendiendo armas a otros países, los trabajadores que tenemos, como secciones sindicales, en esas empresas, que, que tenemos que dictaminar entre, entre, elegir, llegar a final de mes, o, o, o que haya, o que haya personas que fenezcan como consecuencia de, o la gente que trabaja en entradas nucleares, o la gente que trabaja en, en producción de coches, etc., o sea, que habrá que meter otras variables para que, para que el progreso, decrezca en aquello que nos perjudica como seres humanos, y crezca en aquello, que sean servicios sociales, o sean servicios humanitarios, o servicios colectivos, ¿no? Lo primero hay que, repensar, lo que estaba diciendo, Dessy, sobre, que es ese progreso, en que consiste, esa mejor vida, claro, por supuesto, todo el mundo tiene derecho, a tener mejor vida, es evidente, todo, el planeta, no solo el primer mundo, entonces, lo que tenemos que pensar es, si, es mejor vida, esta que estamos planteando, o, la que se podía tener antes, más cercana a la naturaleza, y más de acuerdo con lo que es, tu propia, tu propia naturaleza humana, entonces, hay que repensar, prácticamente todo, desde, desde el día a día, de cada uno de nosotras, en el consumo, en la forma de relacionarnos, etc., tenemos que repensarnos todo, si, hay que decrecer, en lo que nos perjudica, y crecer, en lo que, si, yo quiero preguntarme, sobre la misa, la cuestión medioambiental, porque la cuestión medioambiental, es un límite natural, que se nos pone, es decir, que muchas veces, decimos, que hacemos como tal, es que, eso se nos impone, muchas veces, yo no sé por qué, muchas veces, nos dejamos llevar, se transforma, la cuestión medioambiental, en capitalismo verde, pero lo cierto, es que la naturaleza, nos sobrepasa, y entonces, vienen los tsunamis, vienen los, ahora por ejemplo, decimos, bueno, protestamos, porque queremos, que no suban, los combustibles, pero que son combustibles fósiles, que tienen que terminar, necesariamente, porque es que, eso no es una cuestión, que tengamos que discutir, lo que no podemos hacer, o lo que no, lo que sí que deberíamos, estar incidiendo, es en eso, en que no se nos reconvierta, la cuestión medioambiental, en un capitalismo verde, porque el capitalismo, es que es lo único, que se recicla a sí mismo, es por ejemplo, como yo estoy muy metida, en estas historias, medioambientales, pues el tema de los, por ejemplo, hemos llegado ya, hasta el extremo, el capitalismo, ha llegado hasta el extremo, de incluso, utilizar los residuos, para generar energía, que ya es, la cuadratura, del círculo, y eso, pues tiene un límite natural, que evidentemente, nos va a llevar a decrecer, lo queramos, o no lo queramos, o desaparecerá la especie, de algún modo. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, por cuestiones ya de tiempo, yo creo que, hemos puesto sobre la mesa, un montón de elementos, como para animar, a leer la revista, que es de lo que se trata, y ahí hay también, bibliografía, como para seguir, ampliando conocimiento, y siempre decimos, que los conocimientos, tienen que conducir a la acción, no solamente, quedarse con la construcción, de conocimiento pasivo, pues simplemente, daros las gracias, por haber participado, por haber aportado, elementos de reflexión, y a quienes nos han estado escuchando, y viendo, pues desearles, un buen final de año obrero, ya que no nos veremos, hasta el próximo, hasta el próximo año, bueno, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, espero. ¡Gracias! ¡Gracias!